... ... ... Dios mío, ¿están picando? Say what? ¡Ya voy! Say what? ¿Quién está picando a estas horas? Dios mío, si son las tres ¿Qué hace con tu vida ello? Vamos a ver esto Ay Dios mío, esto es inglesito ¿Chávez Navarro? Sí Have fun, thank you No sé qué coño será, vamos a abrirla Muy buenas, aquí Key Merza los mandos Estamos en un unboxing, review, tutorial, llamarlo como queráis Bueno, vamos a hacer un unboxing aquí rápidamente Como dicen mis compañeros de piso, vamos a descubrir aquí Esto de aquí Nos acaba de llevar un paquetito Aquí lo vemos Así que bueno, vamos a proceder a abrirlo No sé si, ni si voy a necesitar el cuchillo Porque por lo que veo Puedo destruir la caja y abrirlo Ahí está, oh yeah baby Paquete de stickers GoPro Hero 5 En el que lo que estáis viendo ahora está grabado con GoPro Hero 3 Y bueno, os dejaré el audio por ahí Uh la la Uh la la Nothing more por ahí Esto es lo que hay por ahí Oh, esto para Para asustar a los compañeros de piso Va a ir bien Lo vamos a guardar por ahí Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues aquí tenemos la GoPro Uy, yo, eso sonaba muy chusco, ¿no? Estoy en medio del jardín Como podéis apreciar Así que bueno, voy a proceder a abrirlo Bueno, pues aquí tenemos la GoPro en sí La verdad es que he estado esperando como tres días Para tenerla Y la verdad es que estoy bastante hypeado A ver cómo se verá y cómo tal Así que bueno, vamos a proceder a abrirla A ver si, si es que puedo Ahí estamos Bueno, pues las anteriores se abrieron por arriba Pero bueno, como veis Esta no se puede abrir por arriba Se tiene que abrir por abajo Así que bueno, vamos a Abrirla por aquí, así Vale Aquí dice Que tires esto por abajo Que ahora es eso Y que tires de la pestañica ¡Ulala! Ahí, ahí salió Ahí salió Vale, pues aquí tenemos la nueva GoPro La verdad es que tiene Tiene un tacto así como Como de goma Es bastante Bastante Extraño Comparado con la otra Que tiene un tacto como metálico Es bastante diferente Así que vamos a intentar removerlo Tiramos la pestañita para arriba Y opa Y Estas cosas cuestan un poco al principio Ya que son nuevas Y hay que Hay que engrasarlas Así que bueno, aquí tenemos la La GoPro En sí Así que bueno, voy a proceder a abrirla Primer click Es bastante difícil Voy a quitarla de su De su frame Las primeras veces Estas cosas son difíciles Ya que Son nuevas Y están encajadas ahí Como si fuera por la fuerza Vale, pues aquí tenemos la nueva GoPro Muy buenas Pues nada Estuvimos Uy va Se ha caído una cajita Bueno, pues estuvimos viendo Lo que fue La GoPro Hero 5 Y bueno, ahora voy a hablar un poco más Lo que es en profundidad Para que lo veáis Voy a acercar un poquito la cámara A ver que no se me caiga ahora la cámara Vale Bueno, pues como veis Estamos en 1080p 60fps En white Es la Hero Hero 3 Plus Silver Edition Si no me equivoco Sí, creo que sí que es la Silver Y bueno, estamos delante de la Hero 5 Que bueno, la verdad es que Le he probado ya Varias veces Da una Muy buena coloración Da una muy buena Sensación Y la verdad es que estoy muy contento Con ella Estaba preguntándome Si me voy a abrir una Una de estos de vlogs Con la GoPro Ya que bueno Sonido El sonido que estáis escuchando ahora Es el de la Hero 3 Plus Y bueno, voy a encenderla Para que lo veáis Se enciende Con el botón de modo pulsado 3 segundos Y se enciende la pantallita primero Y luego se enciende La pantalla de atrás Esta pantalla es táctil Va bastante bien Excepto cuando por ejemplo Tienes la carcasita esa que lleva La El El esto Y cuando tienes que bajarlo así Hay veces que no Que no da Lo de las cosas estas de voz La verdad es que está Están bastante bien hechas Lo único que hay veces Que no te lo reconoce Te dice que te veas A A cuenca tú Con tu voz A ver Lista de comandos Vale pues Vamos a probar con el vídeo A ver GoPro inicia vídeo Bueno Pues como veis Está grabando Aquí tenemos la prueba Aquí estáis viendo Todo el espectáculo Que he tenido que montar Para Para poder grabar el vídeo A ver Pros y contras De esta pequeña camarita Pros Es ligera Es ligera Con lo cual Pues Se puede Conectar a cualquier tipo De De aparatejo Te la puedes poner En la En la frente Te la puedes poner En cualquier sitio Y es algo ligero Que no Que no pesa Es sumergible Sin la carcasa Cosa que te permite Moverte y tal Los micros Dan una muy buena resolución La verdad es que Bueno ahora me estáis Escuchando con la Hero 3 Y Por ejemplo La broma del inicio Del vídeo Está hecha con la Hero 5 Así para que escuchéis El audio Excepto la parte La parte en que la chica Pica Que toca el timbre Que es hasta grabado Con un móvil Con un móvil Con mi móvil De hecho Así que bueno La verdad es que Estoy muy contento Lo que no me acaba de gustar Son varias cositas Número 1 La mierdecilla Esta de aquí Que como No sé si lo veis No creo que lo veáis Pero bueno Ahí hay una especie de Mira voy a iniciar el vídeo Para que lo veáis ¿Veis? Ese es el indicador de vídeo Entonces eso es lo que No me acaba de gustar No es algo que se vea claro Es decir No es algo que yo pueda Coger y Pues no es algo que tú puedas Coger y Y decir Mira A simple vista Si te lo pagan Lejos Y en cierta inclinación No ves si está grabando La GoPro o no Entonces es como que No me acaba de gustar Y solo tiene este Este y hay uno Pequeñito aquí La pantallita esta de aquí Entonces es como que Me falta algo Cosas nuevas que ha incorporado GoPro en esta cámara Pues bien Ha incorporado tres micrófonos Que uno está aquí abajo Otro está aquí en el lateral Es un agujerito chiquitín Ahí está No sé si lo veréis bien Porque esta GoPro No parece enfocar bien Parece que tiene mucho ruido No sé Bueno Donde está mi dedo Hay un pequeño agujerito Que es un micrófono Y aquí encima del power No sé si lo veréis Ahí estamos Ahí tiene otro ¿Vale? Para que lo veáis Hablemos del táctil El táctil Va cuando le da la gana Es decir Va cuando Cuando tú Solo dices Va bastante bien Pero hay veces que no Que no sé No acabo de pillarle el qué Que no No sé Es como que No acompaña contigo Acostumbrado por ejemplo Al iPad Touch Este táctil Se le queda muy atrás Y es algo que no Al iPad Touch No es que sea demasiado Tampoco Del otro mundo Así que bueno chicos Esto ha sido una quick review De Una Un unboxing De hecho De la GoPro A ver Quita GoPro Haz foto Pues parece ser La resolución La resolución Y los minutos Y la batería Y si el wifi Está aún o no Pero bueno No sé A ver Me dejo alguna cosa Creo A ver Aquí tiene lo de las conexiones Lo único que Es un tanto Difícil de abrir Es waterproof Es waterproof Y al ser waterproof Es algo difícil Porque está como Como encajado Para que no lo puedas abrir Cuando estés en el agua Porque si no se te Se te corta circuita Vaya por Dios Luego sin querer El quick Quick inicio De vídeo Eso es algo que tampoco Tampoco me acaba de embolar El quick vídeo este Que sí que Que debe estar bien Para cuando lo uses Pero si no lo usas Es como que Sabes Una iluminación De esas guapas Y ya está Vale Pues ahí tenemos Los dos conectores El mini HDMI Para poder grabar Por ejemplo Como si fuera Una webcam Y el USB tipo C Cosas que no me han gustado Del USB tipo C Primero Que no es un cable común Por el momento Es algo que no Todavía no se ha extendido Es algo que Todavía le falta Un poco por extenderse Así como cables USB Tipo Tipo GoPro Hero 3 Que usa Uno normal Como por ejemplo El Yeti O el mando de Playstation 3 Esos tengo 40 en casa Entonces Si por ejemplo Pierdo ahora El USB tipo C Que tengo que hacer Comprarme otro nuevo Entonces es como que Sabes que te quiero decir No sé Es algo que no me acaba De convencer El otro me gustaba igual Me gustaba más Quiero decir O si no Le podría haber puesto El de Android El que tiene Android Que es el El normal Que esos tengo en casa 4 o 5 Aquí tenemos Batería Batería Y la SD Que se ve ahí Al final ¿Ves? Bueno Pues más que nada Ya lo hemos cubierto Todo Las entraditas estas Cuestan mucho de cerrar Bueno Es para mí Para mí de esto Para mí Me gusta Pues nada chicos Esto ha sido Una quick review De lo que es De lo que viene siendo La GoPro Hero 5 La verdad es que estoy Muy contento De tenerlo Muy contento De tenerla Y aquí están Face to face Bueno pues Estáis escuchando Ahora mismo El audio De la Hero 5 Plus Hero 5 Black Edition Perdón Y esto es un test 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 Uno Dos Y tres Y nada Simplemente quería Que hicierais una pequeña comprobación A ver que diferencia Hay entre los dos Ahí va que se me va la cámara Entre los dos Tipos de audio Ahora Estáis escuchando La Hero 3 Plus Silver Silver Edition Con Sin la carcasa Bueno Sin la carcasa Básicamente Es para que Para que veáis Así que bueno Hemos hecho Una comprobación de audio Una comprobación de vídeo Hemos visto Los dos tipos Con luz Sin luz La verdad es que la luz Aquí en mi habitación No es No es del todo buena Pero bueno Se hace lo que se puede Así que nada Yo espero que os haya gustado Este pequeño Inboxing Review Tutorial Descripción Llevarlo como queráis Y nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós